Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenido. La semana pasada noté que se estuvieron suscribiendo muchísimos de ustedes, de verdad se los agradezco de corazón y pues bienvenidos a este canal, esperemos que estemos juntos por mucho tiempo y en este video de hoy les traigo mi gusto culposo. A mi me encanta el maquillaje, me gustan los labiales, rimes, sombras, rubores, de todo me gusta. Lo tengo en ese cajón porque solamente me maquillo yo, no de manera profesional, algunas veces apoyo a mis amigas que vienen a que las maquilla para algún evento, yo encantada. Pero bueno, lo tengo muy desordenado y las brochas ya tiene su tiempo que nos las lavo y ya les toca baño. Este es el mueble donde guardo todo mi maquillaje, les comento de rápido, antes era un buró, lo compré hace, uh, ya tiene un buen de tiempo conmigo, quizá unos ocho años y ya me acomodé a ir guardando ahí todos mis productos de cuidado personal y maquillaje. En este primer cajón, por ejemplo, guardo así como lo básico, lo que más, más utilizo. Y en este guardo mis productos de cuidado de la piel, protector solar, mascarillas, etc. Este de acá lo tengo casi vacío porque voy ocupando cosas y las subo allá y vean, ahorita ya está un juguete de mis hijos que según tenían perdido ya apareció. Entonces, y en este último no me acuerdo bien, ahorita vamos a ver qué es lo que tengo. Ah, son más brochas, este, algunas bolsitas para el maquillaje y herramientas. Ay, no. Este ya está roto. Lo vamos a pegar a ver si con cola loca puede funcionar. Y por acá tengo todas las paletas de sombras y paletas del contorno de la cara. Y tengo también mis brochas, lápices, rimel, delineadores y todo. Este lo utilizo mucho y además es muy práctico para mí. Como ven, ya se manchó las paredes. Igual ahorita vemos si con una franela puede quedar mejor o si de plano va a ocupar pintura. Voy a ir retirando cajón por cajón todos los productos y los voy a poner sobre esta frazada. Ya mañana la lavo para que no caiga ningún residuo y no se llegue a contaminar. Los quiero tener todos, todos a la vista y revisar cuáles sirven, cuáles no, si algunos ya caducaron. Porque tengo varios vacíos. Ahorita les voy a ir enseñando. Quiero mostrarles cómo se ve el mueble ya vacío para que vean que está ahí un poquillo sucio. Todo eso vamos a limpiar. Y le voy a estar agregando unos pedazos de papel para evitar que se siga manchando en lo que puedo comprar otros plastiquitos. Por acá tengo las brochas. Como ven, están sucias de maquillaje. Ahorita las lavamos. Estos contenedores los compré algunos en la tienda de Forever 21. Ya hace un buen de tiempo estaba buscándole el precio. Mira, este sí lo trae. Dice que 69 pesos. Yo imagino que el más grande pues fue más costoso. Y el rosa, ese sí fue un regalo de mi abuelita. Me lo di hace mucho tiempo y de ahí me surgió la idea de comprar más de estos para acomodar los labiales. Estos los voy a estar lavando también. Déjame te explico el proceso que yo hago para lavar mis brochas. Pero antes voy a lavar los acrílicos y estos contenedores muy bien con agua, con jabón. Y los voy a dejar secando y escurriendo un rato. Y este es el jabón que voy a estar utilizando. Este de acción para lavar trastes. Voy a colocar un poco en este recipiente apoyándome esta esponja de silicón aquí con cola de sirena. Que es la que utilizo para tallar mis brochas y no dañarlas del pelito. También vamos a necesitar una toalla para ponerlas a secar. Primero vamos a hacer una mezcla muy sencilla de un poco de jabón para lavar trastes. Y con un poco de agua selecciono la primera brocha. Que va a ser esta que utilizo para mi base de maquillaje. Que es la que está mucho más sucia. Porque ahorita tengo energía. Entonces pues vamos a aprovechar ese buen ánimo para lavar la que yo considero que es la más pesada. Vamos a tallar suavemente sobre esta esponja de silicón. Aquí en la cámara se ve que voy rápido. Pero la verdad es que no. Yo le puse un poco de velocidad para que este proceso no se les haga en pantalla un poco aburrido. De por sí en persona es un poco tedioso. Pero es muy necesario. Continuamos tallando hasta que quede completamente limpia nuestra brocha. Hasta que el agua ya salga otra vez transparente. Y nada de jabón. Ojo, nada de jabón le puede quedar. Ahora vamos con esta brocha que es para rubor. Es de la marca Real Techniques. La verdad salen muy buenas. Yo tengo años con mis brochas. Esta es la única que tengo de esa marca. Cuando se empiecen a dañar. La verdad es que quiero comprar un set completo. Que vi en Amazon. Me parece a muy buen precio. Trae esponja. La brocha para el blush. Para el polvo. Para la base. Una para los ojos. Y se me hace muy... Esta me salió muy buena. Nada que se ha dañado. No ha perdido su forma. Y todas estas ya tienen conmigo aproximadamente 4 años. Repetimos el proceso con todas las brochas. Y una vez que estén lavadas. Las vamos poniendo sobre la toalla. Para que se vayan a secando. Yo las voy a dejar toda la noche. Y ya mañana las acomodo. La verdad es que me siento muy afortunada. Porque por ejemplo. Todas estas brochas de acá abajo. Me las han regalado. Excepto las que tienen pelitos morados. Esas yo las pedí por internet. Hace un tiempo. Ahora voy a estar recortando. Este papel que me sobró. Cuando forré los regalos. Y voy a dividir en los cuadros. Yo ya tomé las medidas del mueble. Para ponerlo como base. Ya que recorté estos papelitos. Los voy a estar poniendo. Dentro de cada cajón. En esta parte. Para que no se maltraten. Como son productos que luego manchan. Pues para que de alguna manera se cuide. Porque la verdad no creen que es de una excelente calidad esto. Está súper delgadito. De hecho cuando lo muevo. Que estoy barriendo o algo. Siento que se va a romper. Verdad que sí da otra vista. Hasta se ve más limpio el mueblecito. Y con un pequeño cambio. Ahora sí ya voy a empezar con la limpieza. Y depuración de los productos. La verdad es que casi me los voy a quedar todos. Pero sí hay unas cosas que están vacías. Como esta caja. En esta canasta voy a reacomodar los artículos. Que van en otro lugar. Por ejemplo como la cinta. El abanico. Algunos cepillos. Juguetes. Y cosas que están aquí. Que no van dentro de esta clasificación. Aquí yo ya tengo la clasificación. De todos mis productos. Para ya nada más. Guardarlos dentro del espacio. Que les va a tocar. En este contenedor. Que compré en la tienda Coppel. En 49 pesos. Voy a poner algunos artículos. De cuidado de la piel. Como lo es el protector solar. Para la cara. Este me gusta. Porque es en toque seco. Y este suero. A pesar de que es aceitocito. No me saca más granitos. Y yo estoy utilizando. Ahora mismo. Esta crema hidratante. De Claudalí. También me gusta tener. Por aquí. Mascarillas en tela. De Garnier. Estas me gustan mucho. La rosita y la azul. Son mis favoritas. Cuando es un viernes. Y estoy muy cansada. Me acuesto. Me lo pongo. Me pongo a ver la tele. O a leer. Dependiendo. En este primer cajón. Va todo lo de cuidado personal. Ahora vamos con el segundo cajón. Que es donde voy a estar guardando. Mis básicos de maquillaje. Les diría que mis favoritos. Pero en realidad. Yo prácticamente. Tengo una cosa. De cada producto. Como lo que es la base. El corrector. Me gusta utilizar también. Polvo traslúcido. Y un polvo compacto. Si es para el día a día. Utilizo el polvo de Maybelline. Y si es para un maquillaje más cargado. El de MAC. Para que me quede más pesado. Y esta es mi paleta favorita de contornos. Ya se van a dar cuenta. Ya me acabé el rubor. Me encantaba. Era un rosa palo. Me gusta ese iluminador. Así como calor champagne. Y pues bueno. Cuando pueda. Me la voy a volver a comprar. Y esta es mi paleta de sombras favorita. Si solo pudiera quedarme con una. De definitivamente sería este. Tiene los colores cafés que me gustan. Y esos dorados cobrizos. Me los pongo como topper. En el párpado móvil. Y me gusta mucho como se ve. En rubor. Ahora estoy utilizando este color durazno. De la marca Flower. Y este iluminador. Me lo regaló una amiga en mi cumpleaños. Y me gusta muchísimo. Queda muy sutil. Pero bonito. Y en las cejas. Estoy utilizando. Sombras. A veces me gusta comprarme un lápiz retráctil. Pero ahorita ya se me acabó. Y tengo estas. Y me funcionan muy bien. Y mi gel de cejas favorito. También es de la marca Essence. Ya se me terminó. Este lo voy a renovar. Tienen solamente dos tonos. Uno más clarito. Y este que es el más oscuro. Ese es el que yo utilizo. El más oscuro. Y con labiales. Aquí también. Todos son en tonos nude. Pero en colores. Tirándole a cafecitos. No me gustan los nude rosados. Me gustan los así. En tonos café. Chocolate. Este es la marca Yuya. De su línea de Velvet. Me gustó bastante. Este sí. Yo creo que cuando vuelva a ir a la tienda. Lo voy a volver a comprar. Está muy bonito. Y este es de Beauty Creations. También es un nude. Pero más suavecito. Digamos que es la versión suave del otro. Del otro color. Miren. Ay no. Este me encanta. Este sí me lo pongo del día a día. También me gusta mucho este. La marca Flower. Es la marca de Drew Barrymore. La vendían en Liverpool. Pero ya la última vez que fui. Ya no vi nada de esos productos. Yo creo que ya la van a sacar. En Estados Unidos. Encuentras esta marca. En Walmart. Ojalá aquí también lo hagan pronto. Porque la verdad. Los labiales de estos mates. Son buenísimos. El rubor. Y yo me quedé con ganas de probar más cosas. Y este también es un gloss. Que me regaló una amiga. Me gusta mucho. Desde que me lo dio. Lo he estado usando bastante. Sobre todo porque mis labiales son en acabado mate. Entonces arriba del rubor me pongo un gloss. Y me ayuda bastante. Ahora sí. Momento de guardarlo todo en el segundo cajón. También guardo aquí las herramientas como sacacejas. Y una cosita. Ahorita se las enseño. Que es como para tallar tus brochas. Cuando estás maquillando. Y de esta manera. Pues retiras un poco el exceso de polvo y residuo. Y no mezclas las sombras. Ahora sí puedes diferenciar entre un color y otro. ¿Cómo quedó? Mucho mejor. Mucho más desocupado. Ahora puedo ver todo lo que tengo. Y sobre todo utilizarlo. En el tercer cajón voy a guardar todo lo que tengo. De más de otros colores. De lo mismo de maquillaje. Sobre todo labiales. Que acá tengo otros tonos. Ya ven que esos como que nunca son suficientes. Al menos para mí. Y pues bueno. Acá tengo todos estos tonos. Este rubor en líquido. Que la verdad no me gustó. Como que no es lo mío. Pero los prefiero en polvo. Y acá pues un sacacejas. Y cositas extras. Que no uso todos los días. Pero que sí. Cuando tengo algún evento. O fiestecita. Y acá abajo. Voy a guardar lo que es la parte. Como de herramientas. Y como esta esponja de silicón. Ya está seca. Por eso la guardé aquí. Esta bolsita que uso cuando voy a salir o algo. Lo guardo ahí mis básicos de maquillaje. Para retocarme lo que ando en la calle o algo. Y pues acá ya les di una limpiada. A lo que son las paletas de maquillaje. No tengo tantos. Porque les digo. Yo solamente me maquillo yo. Y lo que me compro lo hago por gusto. Ahora sí que quizá nunca me las termine. Pero vean. De todas maneras a todos. Les he dado uso y cariño. Porque les digo que a veces me maquillo. Aunque no vaya a salir. Me divierte. Me relaja maquillarme ahí. A veces ando aquí con las sombras verdes. Moradas. Normalmente pues me gustan los colores nude. Al día siguiente. Ahora sí voy a volver a agregar las brochas. Aprovecho rápidamente para mencionarles. En qué utilizo cada una. Esta es para base. Esta otra la utilizo para polvo traslúcido o compacto. Dependiendo. Y esta es para el rubor. Esta es la que les digo que es de Real Technique. Si tú eres nuevo en esto del maquillaje. Y quieres comprarte un set de brochas. Yo te la recomiendo de verdad. Esta no recuerdo de qué marca es. Pero por su forma biselada. La utilizo para el bronzer. Y me ayuda muchísimo. A disimular mis cachetes. Al final del día. Tú puedes utilizar las brochas. Para lo que más te acomode. Esta tiene un uso exclusivo. Esta es de Beauty Creation. La uso para ponerme polvo compacto o traslúcido abajo del ojo. Y me ayuda a disimular las líneas de expresión. Ya me acomodé con esa por lo suavecita que es. Esta la utilizo para el iluminador. Yo me pongo muy poquito. Solo en la punta de la nariz. Y un poquito en el pómulo de las mejillas. Y todas estas son para los ojos. Estas dos son para difuminar las sombras. Una es más gordita que la otra. Y esta es para la ceja. Con uno la peino. Y con el otro aplico la sombra. Esta otra es para aplicar en el párpado móvil. Específicamente en algún punto la sombra. Si tú quieres poner por ejemplo una más clarita. Otra más oscura. Y con esta puedes delinearte con sombra abajo del ojo. Y esta me encanta por la punta delgadita. Para el lagrimal. Poner ahí un poquito de brillito. Y con la otra parte gordita. Igualmente para aplicar sombra. Esta también la utilizo para pintarme las cejas. También puedes hacer delineados con esta. Esta la compré en el centro. Y me ha salido muy buena. En la parte de en medio. Voy a estar colocando todo lo que es el rimel. Este es mi favorito de la marca Essence. Si tú quieres un acabado en tus pestañas. Voluminosas y gruesas. Yo la verdad las tengo chiquitas y delgaditas. Y este de la marca Maybelline. Lo compré porque vi muchas youtubers que lo recomendaban. Es bueno pero la verdad yo ya no me acomodé con él. Creo que ya estaba más acostumbrado al cepillito del otro. Pero como sea ahí lo tengo hasta que se termine. Este es mi delineador líquido favorito. De igual manera de la marca Essence. Se me termina y enseguida voy por otro. Tengo también alguno de este de gel de cejas. De la marca L'Oreal que me regaló mi abuela. Igual ese como todavía tiene producto. Pues lo sigo utilizando. Y este delineador azul. Algunas veces me maquillo de café. Arriba en los ojos. Y en la parte del delineado me pongo ese azul. Me gusta mucho como se ve. No lo hago seguido pero de ese en cuando. Y ese delineador rosita. Para dar ese efecto de amplitud al ojo. Y por acá tengo otro set de brochas. Ahorita lo vamos a acomodar. Para finalizar este proceso. Ya únicamente voy a acomodar en su lugar. Los productos que me habían faltado. Aquí coloco estas brochas. Que son las que más utilizo. Pero cuando están sucias. También las alterno con las otras. Que todas cumplen la misma función. Y ambas me gustan. Solamente que como que te acomodas. De repente utilizar más unas. Y ambas me gustan. Aunque es un espacio pequeño. Yo considero que también es importante. Organizarlo. Limpiarlo. Sobre todo para aprovechar al máximo. Todos los productos que tengamos. Y pues bueno. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre me da mucho gusto saludarte. Que tengas un bonito día. Bye. Bye.